Venid fieles todos, a Belén marchemos De gozos triunfantes y llenos de amor Al Rey de los cielos humilde veremos Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor En pobre de sede yace reclinado Al hombre ofreciendo eterna salvación El Santo Mesías, Verbo humanado Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor Cantar jubilosas célicas criaturas Que suenen los cielos con nuestra canción Dios bondadoso, gloria en las alturas Venid y adoremos, venid y adoremos Venid y adoremos a Cristo el Señor Adoraremos juntos, adoraremos juntos Adoraremos juntos, adoraremos juntos A Cristo el Señor Amén Amén Gracias por ver el video.